Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este tu canal. Te saluda en esta tertulia en sintonía tu amiga Nieves Martínez. Una vez más con un invitado de super lujo que hoy se viste la casa de fiesta. Porque tenemos a Tito Figueroa. Quizá no todo el mundo lo conoce, pero hoy vas a tener la gran oportunidad de conocer al escritor Tito Figueroa, autor del libro Remisiones Espontáneas. Él se nos va ahora sí que a expansionar completamente en su presentación. Y vamos a darle la entrada de una vez. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y también a mis redes. En Facebook me encuentras como Nieves La Paz Interior y en Instagram también. Es dale me gusta a este video porque así nos ayudas y colaboras para la gran difusión. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Tito Figueroa. Bienvenido, Tito. ¿Cómo estás? Nieves, aquí estoy. Muy feliz, muy contento, honrado de esta invitación. Y bueno. Un gusto. Me comprometo a poner de mi parte para que todo lo que yo pueda compartir llegue a muchos corazones que resuenen con esta información y que incluso en algunos casos, y por qué no, pueda ser un antes y un después. Así sea. Es muy importante, creo, todo lo que tú tienes que aportar en todo lo que vienes a tocar. Pero antes de entrar en el tema que vamos a hablar de esta capacidad del cuerpo que tiene de autorrepararse y regenerarse en sí, que nos vas a contar ampliamente. Preséntate un poco de cómo llegas a todo esto, porque yo sé que no eres médico y sin embargo, pues estás involucradísimo con todo lo que es la medicina desde diferentes ángulos. Cuéntanos, Tito. Sí, de hecho, en la actualidad estoy estudiando, estoy estudiando, digamos, como educación no reglada porque está realmente orientado a médicos y yo lo estoy haciendo como si fuera un oyente y no tengo derecho a título, pero yo no lo estoy haciendo por el título. Yo lo hago por el conocimiento, ¿verdad? Así que me permitieron entrar. Estuve estudiando un máster en psico-neuro-inmuno-endocrinología, un curso que va dirigido a profesionales de la medicina. Pero bueno, tuvieron ese gesto conmigo de permitirme inscribirme. Por supuesto, yo pagué igual que todos, pero yo no tengo derecho a título porque yo no soy médico y está bien. Yo de títulos nada. O sea, lo mío es realmente lo que yo pueda recibir como información, metabolizarla y utilizarla, por supuesto, para el bien común. Ahora, la verdad es que desde siempre, Nieves, desde siempre a mí me ha llamado la atención. He tenido cierta predilección por explorar empíricamente, pero también anecdóticamente, el fenómeno de la remisión espontánea de enfermedades. Lo que sabemos es ese misterio, ese intrigante fenómeno mediante el cual de pronto desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad en una etapa incurable, en una etapa avanzada, en una etapa, digamos, terminal. ¿Qué sucedió allí donde de pronto los medicamentos no habían funcionado, donde el tratamiento médico no había funcionado? ¿Qué ocurrió que de pronto esta persona sanó? Hay miles de casos, Nieves. Hay miles de casos. Cuando uno entra al portal PutMed, que es el portal médico más importante de los Estados Unidos, donde anualmente se suman entre 15 y 30 millones de nuevos artículos, investigaciones, casos, etcétera, de medicina. Tú buscas allí en inglés, remisión espontánea del cáncer y te impresiona la cantidad de información que te sale entre citas, artículos, casos reales, documentados, investigaciones, de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Noéticas, en su momento, durante más de una década, exploraron más de 3.000 casos de remisiones espontáneas. Hay iniciativas, sobre todo de la ciencia independiente, en donde se han dedicado por años a tratar de indagar sobre esta fenomenología inherente al propio cuerpo. Y a mí, en lo particular, siempre me ha llamado la atención y, por fortuna, también he sido, vamos a llamarlo así, bendecido por algunas remisiones que, por supuesto, han representado el factor catalizador como para que esa curiosidad innata que yo he tenido por el tema también termine de consagrarse en algo que, de alguna forma, representa una misión de vida. Tú tuviste también una situación que creo que te llevó justamente a ir profundizando más allá. ¿Nos puedes contar algo de este evento en tu vida que, obviamente, también marcó un antes y un después? Claro, pero he tenido varias. Incluso en etapas tempranas de mi vida he tenido varias. Pero, bueno, el más resonante, el más, digamos, crucial, crítico, fue en el año 2005. Yo tenía más o menos casi un año orinando cada vez más turbio. Sabía que tenía que ir al médico, pero estaba atrapado en una vorágine de trabajo, de conflictos con una pareja que era 20 años más joven que yo. Pero estaba atrapado, ¿sabes? En una situación difícil. Y, bueno, en medio de eso estaba como que postergando la ida al médico, algo que yo no le recomiendo a nadie. Todo el mundo tiene que ir al médico, seguir sus recomendaciones y hacerlo lo más pronto posible. Pero, bueno, yo estoy comentándolo desde lo anecdótico. Y la cosa se estaba ya empeorando. Llegó un momento en que ya orinaba de color café. Tan oscuro que parecía café, como en Venezuela le llamamos guayoyo a ese café que es clarito, pero sigue siendo oscuro, ¿no? Cuando fui al médico y después que me hicieron todos los exámenes, ecografía pélvica, etcétera, todo, todo, pues se determinó que tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga. Y la recomendación del médico, el doctor Juan Sidga, era extirparme por completo la vejiga y a partir de allí él recomendaba la, ¿cómo se llama?, radioterapia y posteriormente ya se analizaría la posibilidad de una quimioterapia. Entonces, claro, a mí el consejo médico me resultó un poco, ¿cómo explicarte?, chocante. Estaba dispuesto a someterme, por supuesto, al consejo del especialista, pero yo le pedí dos meses. Aprovechando además que, digamos, en Venezuela las cosas, y en aquel momento pues también era igual, ahora es peor, pero en aquel momento era también bastante deficiente. Aprovechando que las cosas en Venezuela no son así tan rápidamente, sino que todo tiene mucho retardo, todo tiene mucho retraso. Pero aprovechando eso yo le pedí al médico dos meses, le dije, doctor, permítame dos meses a ver si yo puedo hacer algo. Si yo no puedo hacer algo en dos meses, yo me someto a la extirpación de la vejiga que me la iban a quitar por completo. El médico pretendía hacerme una improvisada a partir de material del intestino, imagínate, me iban a hacer una bolsita allí más o menos improvisada para que fungiera las veces de la vejiga. Algo realmente terrible, ¿no? En cuanto a imaginarse el escenario. Varios meses iba a estar con una sonda. Usted puede imaginar lo terrorífico que sonaba eso para mí. Durante esos dos meses, apelando a lo que para mí había sido un tema de exploración, de investigación, que siempre me había motivado, aprovechándome además de algunas remisiones de ciertas enfermedades. Pero claro, no en un grado tan importante de gravedad, sino digamos cosas más pequeñas, menos relevantes. Aprovisándome de todo eso y creyendo en algo que yo le llamaba en aquel tiempo autosugestión consciente. Porque además yo era un fanático del doctor Emil Cue, ¿sabes? El famoso farmacéutico francés que enseñaba a la gente una frase que era En todos los aspectos de mi vida estoy mejor, mejor y mejor. En todos los aspectos de mi vida estoy mejor, mejor y mejor. Entonces, bueno, entre eso, lo que había aprendido con el doctor Ángel Escudero, que es un español digno de un premio Nobel. Él tiene una escuela que se conoce como Noes y Terapia, Sanación por el Pensamiento. Amparado además por su consejo, porque yo tuve un intercambio de e-mails con el doctor en esos días, comentándole un poco cuál era mi desafío de salud y lo que yo pretendía hacer. Y entre eso y otras cosas, y ya me había leído el libro casi que reciente de Joe Dispenza en esos años, etcétera, etcétera, pues procedí a aplicar durante esos dos meses lo que yo consideraba autosugestión. O sea, cómo autosugestionarme de manera que yo pudiera movilizar la puesta en marcha de los mecanismos de autorregulación del propio cuerpo. Y para hacer el cuento ya corto, a los dos meses efectivamente ya yo no tenía tumor, había dejado de orinar sangre como al mes, mis marcadores tumorales estaban normalizados, la ecografía pélvica mostró que no había tumor. Es decir, que logré salvarme de la intervención quirúrgica, de la estupación, de la radio, de la quimio, de todo. Ok, entonces ese fue como el factor más catalizador que hoy en día para mí representa la mayor certeza de que efectivamente cada persona, yo no soy nadie especial, no tengo un poder exclusivo. Cada persona realmente tiene un potencial autocurativo allí inherente, inmanente, subyacente y que hay que buscar formas de conectar con esa inteligencia biológica para aprender a ponerlo en marcha. Con el tiempo descubrí que disciplinas como la epigenética de alguna forma refrendan esta posibilidad, disciplinas como la psiconeuroinmunoendocrinología, que como te dije la estoy estudiando actualmente, pues de alguna forma le dan cierta validez a esto como algo potencial, ¿no? Y que hay muchas investigaciones al respecto y tal. Pero sí, esa es, digamos, mi historia. Súper interesante porque efectivamente yo también creo que hay una forma de autorrepararse que es parte de lo que nos han desconectado, ¿no? Nos hemos desconectado de todo eso que sí somos en realidad. Pero para todas las personas que nos están escuchando, algunos dirán, ¿y qué es eso de la epigenética? ¿De qué estamos hablando? Claro. Porque no todo el mundo está en el conocimiento completo. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va esto de la epigenética y cómo se lleva todo esto. Sí, antes de comentarlo, me gustaría aclarar que cualquier información que yo pueda compartir va en sinergia con el tratamiento médico. No va en contra ni tampoco pretende reemplazar a la medicina o al tratamiento. Es algo que invita a la persona a tomar un papel protagónico, a, digamos, activar ese poder inherente, autorregulador, autorreparador que tiene el propio cuerpo. A partir de esto que voy a explicar en virtud de tu pregunta, que es la epigenética. A la epigenética la descubrí después, ¿no? Cuando leí el libro del doctor Bruce Lipton, por cierto, me voy a entrenar ahora con Bruce Lipton en noviembre. Ya compré mi entrada a su formación. También me he formado con él a nivel online en sus programas más avanzados. Pero él es uno, digamos, de los pioneros en cuanto a la divulgación de esta epigenética. Es un campo emergente de la propia ciencia, aplicado por supuesto a la genética, a la biología, también se puede aplicar a la salud, que ha descubierto que en primer lugar nuestros genes no son inmutables. Es decir, nuestros genes son flexibles, son dinámicamente cambiables. Nuestra expresión genética es dinámica. ¿Esto qué significa para las personas que no están muy familiarizados con el tema? Que anteriormente, hasta no hace mucho, se pensaba que si nuestros antepasados, padres, abuelos, etcétera, tenían alguna enfermedad, como por decir algo, diabetes o problemas, murieron de infarto o hipertensión o lo que sea, se pensaba que esa herencia genética en algún momento se iba a activar en el ser humano que había heredado esa información. Es decir, que los genes heredados, portadores de la artritis como información, portadores del cáncer, portadores de la hipertensión o lo que sea, en algún momento, se iban a activar en la persona que había heredado esa información. Es decir, que estábamos literalmente condenados a padecer las enfermedades que habíamos heredado por nuestra herencia. De nuestros ancestros, traíamos toda la carga. Ahí está. La epigenética, que es una palabra compuesta, genética por un lado, el estudio, por supuesto, de nuestros genes y epi es un prefijo que significa por encima de la genética. Es decir, es un criterio que investiga aquello que influye sobre la expresión genética, sobre los cambios de estos genes. Por eso se llama epigenética. Esta disciplina ha descubierto que hay varios factores, se consideran ambientales de la célula, que son capaces de tener este impacto, esta influencia en la expresión de los genes. Si los genes cambian, si los genes, por ejemplo, mutan, se revierten, etcétera, motivado a señales epigenéticas, en medio de ese dinamismo es porque ha habido algo que ha generado, que ha motivado ese cambio. Entonces, dentro de estos factores está, por ejemplo, el factor alimenticio, la dieta. Eso tiene un impacto epigenético. Esto significa que según comamos puede haber una señal de tipo epigenético que tenga una interacción con nuestro ADN y, por ende, el ADN podría estar expresando genes en algunos casos convenientes y en algunos casos inconvenientes. Depende de lo que comamos, ¿verdad? Y así como eso, hay otros factores y moléculas que son desencadenantes de respuestas epigenéticas y, por ende, de una expresión genética en concreto, para bien o para mal. Lo más interesante, Nieves, es que dentro de estos factores, de estos mecanismos que pueden ser detonantes, de estos cambios epigenéticos, está nada más y nada menos que la actividad mental y emocional. Eso nos da un gran poder, nos otorga un gran potencial. Porque, claro, entendemos que si nuestras emociones y nuestros pensamientos, sentimientos, etc., son detonantes epigenéticos, por supuesto que este tipo de emociones sostenidas en el tiempo, porque dinámicamente, si es algo que pasa rápido, no tiene tanta incidencia. Tiene incidencia de unos minutos y luego eso cambia. Pero si son sostenidos en el tiempo, imagínate un rencor, un resentimiento, un odio, ¿sabes? Eso sostenido en el tiempo va generando una bioquímica, porque toda emoción siempre es el resultado de ciertas sustancias químicas, neurotransmisores, neuropéptidos, etc., que van por sangre y son recibidas por nuestras células. Estas moléculas son recibidas por nuestras células a través de receptores específicos que pueden reconocer molecularmente a este mensaje químico y de esa forma ingresa a la célula esta química. Esta química son moléculas mensajeras. ¿Qué mensaje llevan? El mensaje de la emoción. Si estás deprimida, pues esas moléculas mensajeras le están llevando a las células el mensaje de que estás deprimida. Ahora, se sabe que, por ejemplo, este tipo de emociones, algunas asociadas a la supervivencia, a la ira, a la rabia, a la frustración, a la depresión, a la ansiedad, al miedo, la congoja, la tristeza, todo esto produce muchas catecolaminas, que son, digamos, estas hormonas conocidas como hormonas del estrés, noradrenalina, cortisol, adrenalina. ¿Qué pasa? Que este tipo de mensajes a nivel molecular le están diciendo a tu ADN, una vez que ingresan a la célula, hay una transducción. ¿Qué significa esto? Que una vez que ingresan a las células, hay una especie de codificación de esa mensajería molecular para que el ADN pueda interpretar. Para entender que estás deprimida, tiene que haber esa transducción, se llama señalización intracelular, porque ocurre dentro de la célula. Para que el ADN pueda entender esas moléculas que están llegando a través de la sangre, esas moléculas mensajeras, tiene que realizarse esta transducción interna. Una vez que se codifica a modo de que el ADN la entienda, entonces ahora el ADN puede expresar genes. Si estamos hablando en el sentido de estas emociones que pueden resultar inconvenientes, imagínate como decía, un odio, un resentimiento de años, un rencor de muchos años sostenidos en el tiempo. Esa mensajería se convierte en señales epigenéticas, el ADN la interpreta y a partir de procesos epigenéticos, como por ejemplo, metilación, modificación de histonas, modificación del ARN no codificante, etc. ¿Adivina qué? Se pueden silenciar algunos genes o incluso se pueden activar algunos genes. ¿Cuál es el problema? Que si son emociones negativas en el contexto, digamos, como estoy diciendo, un resentimiento no liberado, una falta de perdón, un rencor, una tristeza por mucho tiempo no superada, etc. El problema es que imagínate, por ejemplo, que se silencien unos genes que son supresores tumorales. Entonces, al silenciar estos genes que estaban siendo capaces de suprimir a los tumores, ahora, al estar silenciados, pueden surgir tumores en el cuerpo y ya no tendrá una respuesta al organismo para suprimirlo. ¿Te das cuenta? O, por ejemplo, se pueden activar genes inmunosupresores. ¿Qué significa esto? Que estos genes podrían suprimir la respuesta del sistema inmune, con lo cual estaríamos perdiendo la capacidad de defendernos ante virus, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, gérmenes, microorganismos, patógenos. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema inmune suprimido. Para nadie es secreto que el estrés, que la ansiedad, que la rabia, el rencor, la ira es inmunosupresora. Lo que la gente, la mayoría, desconoce es que es un proceso epigenético que guarda toda esta correlación, esta descripción que yo acabo de compartir. O sea, hay un proceso que sucede intracelular que al interactuar esta mensajería química con el ADN, el ADN ahora expresa según lo que está entendiendo como mensaje. Ahora imagínate lo contrario, Nieves. Imagínate que el mensaje sea la certeza absoluta, la fe absoluta, llena de entusiasmo y de euforia de que te vas a sanar. Bueno, esto per se va a incrementar las posibilidades, nada te garantiza, pero te va a incrementar las posibilidades de mover epigenéticamente un tipo de respuesta en cuanto a expresión de genes favorable, porque es lo contrario, ¿ves? Es exactamente lo mismo, pero ahora al contrario. Podría pasar, por ejemplo, todo esto lo saco yo de las exploraciones que hago a nivel científico, que se silencien genes, por ejemplo, que son, digamos, oncogenes, silenciar oncogenes, es decir, estos genes que estaban propiciando la producción de un tumor. Cuando son silenciados, ya ese tumor deja de desarrollarse. Podría, por ejemplo, a través de un proceso que se conoce como hipometilación, podría, por ejemplo, activarse una respuesta que fortalezca a las dendríticas en su capacidad de identificar a las células cancerosas. Podrían activarse genes que pongan en marcha una respuesta mucho más contundente de aquellas células que son proapoptóticas. ¿Qué significa esto? Que son células que pueden promover la apoptosis, que es la muerte celular, por ejemplo, de tejidos que están en necrosis o, por ejemplo, en tejidos que son tumorales o tejidos que son inconvenientes para el cuerpo. Entonces, imagínate un tumor que está formado por una cantidad de células que no tienen apoptosis, es decir, que no mueren. Ahora llegan unos linfocitos o llegan unas células NK, se adhieren sinápticamente al tumor, inoculan unas moléculas que son proapoptóticas del tipo interferón gamma, del tipo interleucinados, etc. Y estas ahora, al promover la apoptosis en la célula cancerosa, la célula cancerosa se autodestruye y viene la fagocitosis del cuerpo a través de macrófagos, neutrófilos, etc. Y se come todo ese tejido degenerado y puede desaparecer literalmente un tumor. Esta sería una posible explicación de casos de remisiones espontáneas de cáncer. Es decir, yo simplemente estoy hablando hipotéticamente de un potencial que está en el cuerpo, que no me lo he inventado, que luego simplemente lo he investigado. Esto que cuentas, que tú lo explicas así maravillosamente y técnicamente y con todo lo que representa, es algo que yo digo constantemente al final, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras generas esa atracción a ti. Y entonces, las enfermedades, mal llamadas enfermedades, porque al fin y al cabo lo que te falta, la traducción que digo, falta de firmeza divina, cuando tú realmente vives en otra frecuencia, puedes transformar absolutamente cualquier tipo de problemática de salud que traigas. Y ahí es donde se produciría la remisión espontánea, Tito. Justamente ahí, fíjate que tú estás dando en el clavo. Es decir, se necesita una transformación del ser. Eso implica una elevación del estado vibracional. Es una instancia superior de conciencia. Decía Albert Einstein que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. Es decir, que la persona que logra una remisión de una enfermedad no es la misma que se enfermó. La que se enfermó probablemente tenía una forma de pensar, unos hábitos nocivos, costumbres que no eran tan buenas, quizás hábitos alimenticios que eran un poco contraproducentes, etc. Una vez que la persona se resetea, por decirlo así, que alcanza una instancia superior de conciencia, que ahora promueve otro tipo de pensamientos, de emociones, que ahora medita, que ahora entran en unos estados de conciencia expandida, que eleva su vibración y pone en marcha todos estos mecanismos, esa persona ya no es la misma que se enfermó, ahora está en otro patrón vibratorio, ahora resuena con una frecuencia mucho más elevada. Y allí sucede toda esta magia. Entonces la invitación, por ejemplo, yo tengo una metodología para esto, la invitación es eso, a transformarse en esa persona que ahora ha incrementado las probabilidades de movilizar este potencial autocurativo del cuerpo. Es muy importante esto que dices porque yo le llamo, en mi libro yo le llamo el blanquear tus vestiduras, porque esto es justamente toda la densidad que traemos constantemente, todas estas cargas mentales, emocionales, físicas, que no nos damos cuenta a qué grado nosotros mismos estamos saboteando todas nuestras partes, que le digo, todas nuestras partes que componen el soy, o sea, que componen esa conciencia, están necesitando esa limpieza en todas las áreas, llegar a todos esos rincones, porque efectivamente desde ahí creo que se pueden generar las remisiones espontáneas, y sin embargo hay muchísimo apego a estar pasando una y otra vez, pensando lo mismo. Lo digo, es como un surco en una carretera, pasas y pasas y pasas, pensando y sintiendo tóxicamente, y eso es la contaminación que uno mismo se va generando en todas estas enfermedades que luego, claro, la vuelta atrás es compleja, pero ahí es donde entra esta posibilidad de autorreparación. Y además eso que llamas tú pasar una y otra vez por el mismo surco y lo va agrandando, es exactamente lo mismo que pasa en nuestra arquitectura neurológica. Nuestro cerebro, con nuestras creencias subyacentes, nuestras certezas, nuestras convicciones, va creando neurorredes, que son auténticos circuitos sinápticos entre neuronas, en donde hay un intercambio bioelectroquímico entre estas neuronas, entre estas células nerviosas pertenecientes al cerebro, que en la medida en que somos la misma persona, que pensamos lo mismo una y otra vez, que tenemos los mismos miedos, que tenemos los mismos hábitos, y todo aquello que nos llevó indefectiblemente a ese resultado que deriva en un desafío de salud severo en una etapa avanzada de una enfermedad, se sigue fortaleciendo cual surcos en nuestra plasticidad neuronal. Entonces, aquí el desafío es hacerlo al contrario, crear nuevos circuitos neuronales que se vayan fortaleciendo, que se impronten, que llega un momento en que la misma mielina que recubre a estas conexiones nerviosas se fortifica, y eso se le llama, digamos, de una forma metafórica impronta cristalizada, es decir, que nuevas conexiones neuronales se hagan lo suficientemente fuertes como para presentar un antagonismo a las anteriores. Por eso es que es una transformación y una renovación del ser. Ahora mis nuevas creencias, mis nuevas certezas, mis nuevas convicciones son tan fuertes que incluso sucede un fenómeno bien interesante que se conoce como poda neuronal, y es que ahora esta nueva creencia que está basada en un montón de interconexiones neuronales empieza a robarle células, es decir, neuronas, al circuito o a los circuitos neuronales anteriores. Así que estos se van debilitando más porque esta le va podando nuevas neuronas, se las quita, y esta se va debilitando y esta se va imponiendo. Entonces necesitamos llegar a ese punto. Cuando este circuito es mucho más fuerte que el anterior, ya nos hemos transformado, ya pensamos distinto, ya tenemos otras certezas, otras convicciones, y eso pasa tan sencillo por un ejercicio como, por ejemplo, las personas que encontramos por allí, nieves, que siempre te dicen de manera inocente, no, es que yo soy diabético, por ejemplo, no, es que yo soy diabético, no, yo soy hipertensa. Te lo dicen así y no se dan cuenta que están generando ese surco y están creando más y más sinapsis neuronal, fortaleciendo una etiqueta. Bueno, esta misma persona empieza a adentrarse en estos conocimientos y empieza a transformarlo. Y dentro de lo que va aprendiendo, comprende que no necesariamente una persona tiene que tener un descontrol de la glucosa de por vida. Claro que no. O sea, y más si es diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es muy susceptible de revertirse sin ningún problema. Evidentemente hay que sacar de la alimentación aquellos agentes enfermantes que nos llevaron a ese descontrol del azúcar, que nos llevaron a esa resistencia a la insulina. Es decir, hay que hacer cambios. Eso seguro. Y hay que tratar de trabajar genéticamente para recobrar la sensibilidad a la insulina, que es lo contrario a la resistencia a la insulina. Claro, esto lleva todo un proceso. Son unos protocolos que cualquiera puede aprender, pero en esa dinámica se van fortaleciendo estas nuevas certezas, estas nuevas convicciones, tal cual como yo lo acabo de describir. Llegará un momento en que ya la persona no se percibe, no se autopercibe, que es una palabra que está muy de moda ahora. Ay, sí. Tan sui generis la palabra, pero que sirve. En este caso sirve mucho. Perfecto, claro. Entonces ya yo le digo a la persona, vamos a hacerlo por etapas. Hasta ahora te habías autopercibido como diabética. Bueno, vamos a hacer un cambio previo. El cambio previo al cambio que realmente queremos es ahora te vas a considerar resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque ya ser resistente a la insulina evoca la posibilidad de en algún momento dejar de ser resistente a la insulina. Para las personas que no saben qué es esto, no están familiarizadas con el tema, resistencia a la insulina es que las células, en esos receptores específicos que yo hablaba, llega un momento en que de tanta insulina, de tanta producción de insulina que se dispara cada vez que la persona come azúcar, harinas y tal, y todo esto que sabemos, carbohidratos refinados, dulces, postres y tal, pan, tartas, todo esto, llega un momento en que hay tanta insulina que se le conoce como hiperinsulinemia. Y las células ya llega un momento en que se resisten a la insulina. Entonces, cuando no entra la insulina a las células por los receptores, no hay formas de controlar la glucosa. Es necesario que la insulina entre a la célula porque la insulina al final es un transportador de la glucosa y lo que quiere la insulina es que la glucosa entre a la célula para la producción de energía a través de las mitocondrias en las células. Ok, ¿qué pasa? Que llega un momento en que las células reciben tanta insulina que ya no quieren y se resisten, se niegan. Esos receptores específicos ya dejan de ser sensibles a la insulina. Están saturados porque la persona tiene un tipo de alimentación terrible. Bueno, ahora es un resistente al insulina. Claro, además, porque aquí hay adicciones, aquí hay de todo. Llega un momento que la persona pues ya no logra controlar su nivel de glucosa por esta resistencia a la insulina. Sin embargo, si esta persona retira esta alimentación que la llevó a ser resistente a la insulina, con el tiempo irá mejorando. Pero esto es casi que milagroso. Si una persona, por ejemplo, lo hemos comprobado muchísimas veces, una persona es resistente a la insulina, se levanta con su glucosa en ciento y pico, y la glucosa posprandial, que es la que es después de comer, también siempre está elevada por encima de cien o incluso surfea doscientos, trescientos. Apenas empieza una nutrición en donde tiene una restricción de los carbohidratos. Esto es temporal, no es para toda la vida, pero por un buen tiempo inmediatamente empieza a bajar sus niveles de glucosa. Y adivina qué. Con el tiempo, con el tiempo, como tenemos un proceso de mitosis celular, es decir, que nuestras células se van reemplazando, después que tenemos dos o tres generaciones de nuevas células en nuestro páncreas, en nuestras células como tal, llega un momento en que las células vuelven a ser sensibles a la insulina y ya no tenemos el problema de la resistencia a la insulina. Entonces, yo siempre digo que hay una etapa previa y es no te etiquetas como diabético, sino como resistente a la insulina, entendiendo que la resistencia a la insulina se puede revertir. Y como lo vas a ir comprobando con glucómetro en mano, en la medida en que no comes carbohidratos y ves como tus niveles de glucosa cada vez están mejores y mejores y mejores, entonces ya vas creando estos nuevos circuitos neuronales. Aunado a los protocolos que yo enseño, por ejemplo, en uno de mis métodos, eso va precipitando más rápidamente la puesta en marcha de los mecanismos de autorregulación. Y por eso tenemos tantos casos de personas que han revertido esta condición que supuestamente era incurable, que llaman diabetes. Es por eso. Pero hay una integración, hay una sinergia. Ahora, eso no significa que tenga que dejar de consumir sus medicamentos ni nada. Ya será el médico el que determine cuando la persona le lleve un registro de sus mediciones de glucosa en ayunas y posprandial durante un mes. Mire, doctor, estos son mis niveles. Entonces ya el médico dirá, bueno, tengo que retirarte el hipoglicemiante porque ya si no vas a configurar una hipoglicemia. Entonces ya es el médico el que decide. No es la persona mutu propia, es el médico el que toma esa decisión cuando ve que hay una remisión de esta condición. Me imagino, digo, estoy completamente de acuerdo contigo y es maravilloso poder constatar, porque además sé que tienes muchos casos, sé que tienes informes de muchísimas personas a las cuales se les ha producido esta remisión espontánea. Tantos, tantos que tengo recomendaciones de no estar publicándolos. Imagínate, porque por ahí ya no todo el mundo le cae muy bien eso. Hay ciertas industrias que no están muy contentas con eso. Entonces, claro que los tengo todos documentados, pero bueno, ya no, antes yo los colocaba en mis redes y los ponía ahí anclados para que la gente vaya, ya no lo estoy haciendo así. Ya, es complejo porque finalmente tenemos que darnos cuenta de que, y lo sabemos los que trabajamos a nivel energético y estamos un poquito, que todo lo que se sale de la narrativa oficial representa un problemita. Es por eso, Bellas Almas, que ustedes no lo ven por ahí todas las beneficios o todos los casos que en un momento dado salen de todo lo que son todas las terapias alternativas de todos los que trabajamos en estos medios y entiendan, porque a veces pone la gente en el canal, pero ¿por qué no hablan más de esto? ¿O por qué no lo ponen por todas partes? Y no lo ponemos porque nos censuran, nos prohíben, nos cierran canales. Entonces, entiendan, entiendan, pero sí pueden acceder a toda esta información y a todos estos protocolos. Yo sé que tienes diferentes tipos de cursos, de talleres también para manejar este cambio en el subconsciente y en todo lo que representa en la vida diaria de las personas, ¿verdad, Tito? Sí, de hecho, hay una versión gratuita, una versión introductoria. No sé si me permites que mencione el enlace. Sí, claro que sí. Es sencillo porque es titofigueroa.es, también titofigueroa.com, perfectamente allí tienen una versión que es gratis. Es una versión introductoria, digamos, que permite a las personas evaluar si resuena o no con la información, pero que tiene mucha información valiosa y reveladora. Entonces, ah, gracias. ¿Verdad? Sí, ese mismo es. Y si más adelante deciden estudiar, por ejemplo, un diplomado completo, que sepan que es muy accesible de precio, lo he hecho así a propósito, a pesar que hay todo un equipo detrás, que hay una gran inversión en un montón de cosas que la gente desconoce, pero digamos que tiene un precio muy accesible para que cualquier persona tenga la oportunidad de acceder, más siempre tiene que tener un coste porque lo que no le cuesta a alguien no lo valora. Es muy difícil que una persona logre valorar algo si no hizo un esfuerzo, si no realizó ese intercambio que hay que honrar, ¿no? Yo te doy y tú me das y viceversa, ¿no? Sí, esa retribución justamente es la acción que realmente agradece eso que estoy recibiendo. Y ahí hay algo muy importante que yo quiero señalar porque la gente que cree que todo tiene que ser gratis en la vida realmente es un problema de carencia que tus células también las están escuchando. Muy bien, eso es cierto. Eso es cierto. Y no, y no pueden pretender que todo sea gratis porque si esas mismas personas se analizan, se van a dar cuenta que en su disco duro, a la hora de salvaguardar pocas cosas de su disco duro, lo primero que van a tratar de salvaguardar es lo que le costó dinero. Y aquello que lo consiguieron gratis, que son quizás miles de PDFs, cursos gratuitos y tal, ni los ven. Y si tienen que eliminarlo, los eliminan sin dolor porque no les costó nada. Y no necesariamente era mejor la información paga, pero la valoran más porque les costó dinero. Entonces, ese es un tema humano que a mí también me pasa. Yo mismo me he dado cuenta una y otra vez que valoro más lo que pago. Yo estoy estudiando este curso, por ejemplo, de psico-neuro-inmuno-endocrinología y me costó más de 4.000 euros. Para mí eso es algo sagrado porque imagínate, yo con esos 4.000 euros podía haber hecho otra cosa. Claro. Si yo quisiera, ¿no? Hasta unas vacaciones para Hawái. Entonces, es decir que, claro, lo que quiero decir es que en la medida en que uno paga el precio, eso también fija cierto nivel de compromiso y de valoración por la información. Ahora, el curso que yo tengo es un curso barato, realmente barato, porque es tratar de mantener un equilibrio entre que resulte accesible para todo el mundo y al mismo tiempo que cueste algo para que la gente lo pueda valorar. Bien. Tito, una pregunta y una situación. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad? O sea, está el curso, pero ¿cuáles serían así como las indicaciones para empezar a modificar todo lo que en estos momentos está sin reparación? Ya no digamos nada más las situaciones disque incurables, sino ¿cuáles serían estos protocolos de cambio que tú recomendarías a cualquier persona desde ya? Sí. En primer lugar, retirar toda la disque alimentación, pero que no es alimentación, basura. Todo eso que uno ve en los supermercados. Tú sabes que yo he pensado que si fuéramos una sociedad sensata, consciente, más del 80% de todo lo que se exhibe en las despensas de los supermercados no se venderían, quedarían allí fríos y se perdería toda esa esa mercancía. Si realmente fuéramos sensatos, más del 80% nadie lo compraría. Imagínate cuando entras a una estación de servicio, por ejemplo, gasolinera y no hay nada, nada que no sea el agua, lo demás, nada de lo que hay ahí te sirve realmente para consumo humano. Entonces, retirar alimentos ultraprocesados, industrializados, llenos de químicos, de aditivos, de potenciadores de sabor, de colorantes, de antieglomerantes, etcétera, que son completamente incompatibles con nuestra biología, con nuestras células, con nuestro diseño humano. Eliminar toda esa basura, eliminar, por supuesto, los dulces, los donuts, digamos, todas estas chuches que irresponsablemente lo tenemos que asumir, lo tenemos que reconocer, le damos a nuestros hijos y los estamos enfermando, estamos creando el calvo de cultivo perfecto para que el día de mañana a una temprana edad ya tengan trastornos, tengan enfermedades, desarrollen rápidamente diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, eliminar toda esa alimentación basura, quitarla y execrarla de nuestra vida. En segundo lugar, algo muy importante es hacer grounding, que ya lo sabes tú muy bien, es ejercicio de por lo menos media hora al día, descalzarte, entrar en contacto con el campo magnético de la tierra a partir de la naturaleza, por ejemplo, en un jardín, en una arena, una tierra, estar descalzos, si nos podemos acostar mejor todavía en la grama, para que la madre tierra nos sume electrones libres, que son los que van a liberar a toda una cantidad de átomos agrupados que tenemos que están parasitando a otros átomos por falta de electrones. Ahora, como estamos recibiendo electrones libres, electrones sueltos del campo magnético de la tierra, resulta que ya estos átomos no necesitarán seguir parasitando a otros, sino que ahora se van a valer de estos electrones para tener sus propios electrones completos y ahora dejan de ser radicales libres. ¿Por qué? Porque los radicales libres nos envejecen, los radicales libres nos generan estrés oxidativo y nos promueven inflamación y enfermedades. Al liberarnos de estos radicales libres nos desinflamamos, rejuvenecemos y vamos a mejorar significativamente. Lo otro que recomiendo por supuesto es participar activamente en sus desafíos de salud para promover desde su fuero interno, desde esa conexión con nuestra propia inteligencia inmanente y subyacente estos mecanismos de autorregulación, de autorreparación. Esos son los que se aprenden por ejemplo en mi metodología. Hay que integrarse en esto. Debemos ser eclécticos siempre simultáneo a su recomendación médica. No estamos en contra. Esto es completamente compatible. Si puedo ser crítico de muchas cosas producto de la industria, claro que sí, la industria farmacéutica por ser una industria pues tiene digamos cierta parcialidad hacia sus intereses y eso no lo puede negar nadie. De hecho, su enfoque prevalece más en tratar las enfermedades más no curarlas, controlar las enfermedades más no ir a la causa primigenia de la enfermedad para resolverla, no porque entonces perderían a un cliente que en otras circunstancias va a ser un cliente de por vida. Yo critico por supuesto también, soy un crítico porque lamentablemente nuestra salud está en manos de una industria. Sería distinto si estuviera en manos de una digamos institucionalidad completamente imparcial, pero no es el caso. Aquí hay dinero de por medio, quieren ganar dinero y bueno, hay muchísimos escándalos completamente de acceso público, de miles de millones por pues situaciones irregulares cometidas desde sobornos médicos, desde pagar, desde mentir, desde tapar pruebas y toda la propia industria. Así que esta industria no es lo mejor que hay, pero siempre igual la recomendación es que hay que ir al médico y hay que seguir sus recomendaciones. Por supuesto que sí, pero esto no quita que uno se implique, que uno también tenga un papel protagónico en resolver esos desafíos de salud. Esto es bien importante porque hay que empezar a ser un jugador consciente de justamente tomar las riendas de mi propia vida, de mi propia salud, de mi propio bienestar y no pensar nada más que el médico me tiene que resolver, que además los médicos en muchas ocasiones se han convertido así como los dioses de última moda y el médico me resuelve y todo lo que me da me lo me lo enchuto y listo y hay gente que está tomando ocho, diez, no sé cuántas pastillas. En Estados Unidos es normal que una persona tome quince, veinte y treinta pastillas por día. Y en España también lo he visto, digo, mi mamá vive en España y es algo que veo y yo digo, madre mía, esto te sana por un lado, te cura por otro, es una loquera, ¿no? Esto es justamente empezar a autogestionar también tu salud, tus emociones y realmente empezar a dirigir como el capitán de tu barco que eres, realmente tu propia vida y esto empieza a generar, yo digo, cuando empiezas a tomar el camino adecuado, todo empieza a girar en otro ámbito. ¿Por qué? Porque te empiezas a hacer responsable de tu existencia, no solo de tu vida y hablaremos después de tu existencia, eres un ser divino, aquí, entonces realmente cuídate como ese ser divino. Es maravilloso, ¿qué más nos puedes decir en esta capacidad que tiene el cuerpo de autorrepararse que en un momento dado tú has visto con excelentes resultados en este camino? Yo he dicho, también les digo, lo repito otra vez, remisiones espontáneas y lo encuentran en Amazon, ¿verdad? Sí, lo encuentran en Amazon. Remisiones espontáneas es un libro en donde yo recojo 22 mecanismos biológicos que posiblemente han estado detrás de múltiples remisiones espontáneas. Entonces, cuando una persona de pronto experimenta la remisión espontánea de una artritis reumatoide, ¿qué pudo haber sucedido en su cuerpo, en su biología, en su psico-neuro-inmuno-endocrinología? ¿Qué pasó que de pronto se corrigió una enfermedad que supuestamente era incurable? Cuando una persona de pronto remite un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué pasó cuando una persona remite un cáncer? Cuando una persona remite alguna condición que se consideraba degenerativa, crónica, etcétera. Bueno, ese libro lo que hace es simplemente especificar 22 de muchos más, pero por lo menos 22 que yo estuve investigando que podrían ser la explicación eventual a muchas remisiones espontáneas. ¿Por qué tiene importancia esta información? Porque normalmente estamos tan condicionados que si la persona tiene una enfermedad piensa que no tiene cura porque el médico le dijo no tiene cura. Pero no necesariamente significa que no tenga cura. Lo que el médico le está diciendo es mira, según la medicina que yo represento, según la industria que me formó y según los alcances de mi propia investigación, no tenemos nada para curarte. Tenemos tratamientos para controlar tu enfermedad pero no tenemos nada para curarte. Eso es muy distinto a tu enfermedad es incurable. Es completamente distinto. No se puede confundir una cosa con otra. Hay que matizar. Entonces lo primero que hago yo es buscar remisiones espontáneas de muchísimas enfermedades para que la gente empiece a darse cuenta que epa pero han habido remisiones espontáneas de tu enfermedad por lo tanto incurable no es. Porque yo he buscado de remisiones espontáneas de lupus y hay muchísimas de artritis muchísimas incluso investigaciones científicas. Por ejemplo hay dos dos no uno dos casos de investigación de la clínica mayo en donde suministrándole a las personas colágeno tipo 2 que se encuentra en el caldo de huesos y no sé qué cosa y ciertos ajustes en la alimentación corrigieron artritis. Corrigieron artritis dos investigaciones distintas con dos grupos de personas distintos y ambos casos todos tuvieron remisiones. más del 80% se sanaron por completo y otros mejoraron significativamente su sintomatología corrigieron deformidades etc. Entonces eso es ciencia y está allí y se puede investigar. Lo que sucede es que el médico el médico que te consulta Nieves por lo general no investiga y el que investiga por lo general no consulta no pasa consultas entonces hay un desfase hay un delay entre las investigaciones y el médico que nos atiende como nuestro médico especialista o nuestro médico de cabecera pero la información está allí pero repito por lo general el médico está tan ocupado que tiene dos trabajos en el ámbito público en el ámbito privado su propia consulta esto lo otro guardias etc. no tienen tiempo de investigar entonces ellos fueron formados en una escuela de medicina bajo ciertos paradigmas pero el médico que investiga que empieza a involucrarse con esta información descubre otras cosas y es cuando se vincula por ejemplo a la epigenética o a la psiconeuroinmunoendocrinología o le da por estudiar este algunas propuestas muy interesantes de Vladimir Popolin o del doctor Glenn Brain que tiene unos aportes espectaculares el mismo Gary Ayev entre muchos otros genetistas biólogos moleculares el propio Bruce Lipton y entre tantos más Rupert Sheldrake podría mencionar a muchos y ahí es cuando la cosa cambia por ejemplo que hay un libro este libro es muy interesante de la doctora Kelly Turner que se llama este es esperanza radical este es un poco light este no me gustó tanto pero el libro anterior a este se llamaba curaciones radicales remisiones radicales era lo mismo que decir remisiones espontáneas en donde ella analizaba casos de remisiones espontáneas siendo ella una doctora una médico cualquier médico que lea un libro de estos es un poco denso pero el médico empieza a ampliar su perspectiva y su percepción lo ves incluso leyendo mi libro que es un libro también minimalista también se amplifica bastante la percepción porque al final lo que estamos allí refrendando de alguna manera documentando representando representando es el propio poder autocurativo del cuerpo que es un potencial inherente que nada te garantiza nada eso hay que tenerlo claro porque son múltiples factores nada te garantiza nada ni siquiera una cirugía te garantiza que te van a curar el cáncer la quimioterapia tampoco te la puede garantizar fíjate que a pesar de que la quimioterapia tiene más de 50 años más de 70 creo yo 60 por ahí años de inventada cuando se inventó la quimioterapia que se empezó a usar el cáncer no era la segunda causa de muerte en el mundo y la primera en algunos países no estaba mucho más abajo y hoy en día después de 60 años de quimioterapia es la segunda causa de muerte en el mundo o sea que se ha incrementado el número de muertes por cáncer es decir que ni siquiera la ciencia médica convencional pura y dura te lo puede garantizar y si es a ellos que se supone son los expertos bueno por lo tanto hay que hacer algo hay que implicarse hay que investigar y hay que transformarse en lo que tú decías ahí está digamos la conclusión de todo esto tenemos que renovarnos transformarnos en esa versión superior ese es el llamado todo convertirnos en otra persona que vibre más alto que active una epigenética distinta que active una expresión genética distinta en eso tenemos que convertirnos definitivamente estoy de acuerdo contigo la realidad es que yo empecé también en todo este mundo porque mi gran maestra que fue mi hija me llevó justamente a vivir todo lo que era el proceso desde otra visión y ella transformó muchas cosas a mí en el caso de mi hija por ejemplo que nació con una espina bífida con un mielo meningocele y que los médicos no va a poder esto olvídese no va a poder caminar no va a poder hacer nada déjela en una cama y libertad que fue mi gran maestra por eso ese libro de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser me mostró que cuando tú cambias la forma de ver las cosas las cosas que miras cambian y todo puede cambiar dentro de ti y puedes lograr muchas cosas que ellos en su librito oficial dicen que no se puede lograr que no se puede hacer nada y todo está dentro de ti tú puedes cambiar tu mundo es el momento bellas almas con que te despides Tito realmente está dentro de ti esta gran transformación la oportunidad es tuya no la dejes ir busca titofigueroa.es si yo me despido simplemente invitando a las personas a que no esperemos que la industria oficial nos lo revele y nos lo ratifique realmente tenemos un poder magnánimo y excelso que fue el propio poder que creó al cuerpo desde que éramos un cigoto que de una célula la dividió en dos y luego en cuatro y en ocho dieciséis treinta y dos y luego una inteligencia inmanente subyacente empezó a diferenciar a estas células y algunas células se convirtieron en hepatocitos para conformar el tejido del hígado otras en células renales otras en células epiteliales y así sucesivamente se fueron creando todos estos maravillosos órganos y toda esta interacción realmente inconmensurable que significa las trillones de células que somos que están completamente interactuando interconectadas en un supra sofisticado sistema informático electro bioquímico y toda esta cosa de altísima complejidad sofisticada esa inteligencia que creó tu hígado también puede repararlo esa inteligencia que creó tus riñones también puede repararlos esta inteligencia que creó tu cerebro también puede repararla ahora ahora no esperemos a que sea la ciencia oficial la que nos lo ratifique vamos a poder o a intentar comprobarlo por nosotros mismos y así de esta manera también estaremos aportando a la humanidad el ir alcanzando una masa crítica y por otro lado iremos forzando a la industria a que lo investigue y que en algún momento ya directamente nos lo ratifique es decir que podemos ir aportando de manera que se precipite la llegada de ese momento pero la industria no tiene interés ningún interés en descubrir los mecanismos potenciales autocurativos de la persona porque eso no da dinero eso es como pedirle a los empresarios funerarios que inviertan millones de dólares en investigar cómo el ser humano puede vivir 10 años más o 20 años más eso no lo va a hacer el ámbito funerario porque a ellos no les interesa que la gente viva más ellos no van a poner su dinero para eso bueno igual igual esta industria tampoco le interesa que el ser humano se cure por sí mismo así que el ser humano tiene que hacer sus propios esfuerzos y yo creo Nieves y termino con esto que es una asignatura pendiente evolutiva nos corresponde aprenderlo nos corresponde aprenderlo y promoverlo nos corresponde es un salto evolutivo es un salto de conciencia es un salto cuántico conciencial que tenemos que dar coincido plenamente pues bellas almas cuéntenos qué les pareció esta charla esta tertulia en sintonía que tuvimos hoy con Tito Figueroa escriban cuéntenos y Tito esta es tu casa muchísimas gracias por contarnos toda esta información y estamos en contacto besos y bendiciones para todos bellas almas nos vemos tertulias en sintonía cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente en la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío en la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal sincronía de pensamientos y emociones armonía que transforma realidades las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente el silencio también habla revelando profundidades que las palabras no alcanzan cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina te veo bella alma acompáñanos y súmate a esta comunidad nievesmartinez punto com punto mx i